Y precisamente tenemos al congresista Salvador Eresi, secretario general del partido, pero no por el cambio, para que nos pueda contar sobre lo sucedido. Congresista, muy buenas noches, gracias por atender la llamada. Muchas gracias por la oportunidad, Miguel, encantado de poder conversar con usted. Sí, a ver, acaba usted también de una declaración diciendo que estas opiniones reflejan la incoherencia de quienes están nerviosos. ¿Usted siente que la vicepresidenta se puso nerviosa el día de hoy por toda esta información que está saliendo sobre el presidente Martín Vizcarra? ¿Por qué se pondría nerviosa, congresista? Bien, las razones del nerviosismo pueden ser varias. Lo que demuestran las declaraciones de la señora Mercedes Arauz es que no tiene una comprensión correcta de las cosas. Está ella más bien haciendo especulaciones que son intrigantes, porque en ningún momento está en tela de juicio aquí la gobernabilidad y el deseo de que el presidente Vizcarra haga un gobierno exitoso, porque el éxito del presidente Vizcarra es la felicidad de nuestros compatriotas. En los últimos días hemos venido discutiendo los siguientes temas. Número uno, que el partido, pero no por el cambio, va a cambiar de nombre. Número dos, que hay una propuesta para hacer un deslinde del gobierno en el que el partido no participa. Es una opción, es una opción, ¿no? Todavía no se se lo habrán decidido. Lo cual sería, porque todavía no se ha tomado esa decisión y está conversándose y discutiendo. Es más, nosotros hemos dirigido hace unos días un oficio al presidente Vizcarra, nombrado por el presidente y el secretario general del partido, de un pedido de los coordinadores regionales para reunirnos con el presidente de la República y aclarar cualquier tipo de discrepancia existente. No hemos tenido respuesta de él, así que esta falta de respuesta quiere decir que tampoco el presidente le interesa mucho conversar con nosotros. De tal forma, salvo que haya una convocatoria o invitación de último momento, pero hasta ahora esta carta no ha sido respondida. Y en tal sentido, nosotros no estamos en un ánimo de confrontación, sino de decir la verdad. Congresista, lo que pasa es que hay algunos miembros de la bancada, de su ex bancada, porque usted pidió reincorporarse y no le han permitido, miembros de la bancada que quieren seguir siendo oficialistas y parece que están ganando mayoría. El día de hoy renuncia el señor Jorge Meléndez, el congresista Jorge Meléndez, quien renuncia al partido, pero sigue siendo parte de la bancada y ya se ha mostrado al lado del oficialismo. ¿Qué va a pasar con la bancada al final? Mire, yo lo que creo, en lo que corresponde a nosotros, en lo que corresponde al que habla, nosotros vamos a seguir desarrollando nuestra tarea parlamentaria dentro del esquema de un plan de gobierno que fue el que la ciudadanía votó, que es el plan de gobierno del partido, pero no por el cambio. De manera tal que nuestra independencia respecto al gobierno del presidente Vizcarra estará además signada por una representación política que defienda los postulados del plan de gobierno. Ahora bien, por otro lado, tiene todo el derecho el señor Meléndez de retirarse del partido, le deseamos lo mejor, le agradecemos por todo lo bueno que le dio al partido, es una decisión democrática, pero las argumentaciones que plantean en su carta son absolutamente fuera de lugar porque no hay ninguna posición... Además, congresista, usted que ha formado parte de un partido institucional, además del PPC, que le mandamos un saludo a Don Luis Bedoya Reyes, saben que en los partidos políticos es normal la diferencia de ideas y posiciones y él sostiene, me voy de perón por el cambio porque hay diferentes posiciones. Esa es política. No entiendo por eso, por qué ese es su motivo. Lo que pasa es que debo decir que lo que ha sido la implementación de la parte de candidaturas al Congreso de la República y en general todo este proyecto que no ha sido, y eso tenemos que hacer una autocrítica, bien planteado desde el punto de vista institucional partidario. Entonces, ha habido muchas personas que se han integrado por interés de ser parlamentarios y tener en cuenta qué significa ser parte de un partido político, lo que es la disciplina partidaria, el respeto a los acuerdos democráticos de una institución partidaria. Jorge Meléndez ha sido aprista, creo que él sabe muy bien lo que es la disciplina partidaria. Ha sido secretario general del APRA en Loreto. Le cuento. Jorge Meléndez. Jorge Meléndez era secretario general del APRA ahí en su región. Bueno, en todo caso ya al retirarse, pero no es por el cambio, más o menos no vamos a dar cuenta del nivel de disciplina partidaria de este tiempo. Entonces, yo respeto mucho, le tengo aprecio, creo que la carta está llena de adjetivos totalmente fuera de lugar. Congresista. Y demuestran que, bueno, yo no entiendo por qué hay tanto nerviosismo en relación a una posición partidaria y a una aclaración en cuanto al remanejo a las cuentas de la campaña electoral que legítimamente teníamos que hacer cuando se dice que ellos no tenían nada que ver en las finanzas y le quieren tirar el muerto al partido, cosa que nosotros no vamos a permitir. Después de eso, que se hagan las investigaciones y nosotros estamos en el ánimo de querer, ya lo hemos portado a sanjar este, digamos, cruce de declaración, y pasar a los temas más importantes que le interesan al ciudadano. Así es, eso es lo importante. Estamos en la política chata y no estamos en la política de consenso, de conversación, de diálogo y lamentablemente eso hace que nuestra economía también dé no muy buenos signos. Muchas gracias, congresista Salvador Eresi. Esperamos tenerlo pronto aquí en los estudios de Viva Televisión. Bueno.